Gracias. 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 La materia de trasplantes empezó como eso, como una actividad, como una terapéutica, una necesidad que se dio a partir de la base científica. La historia de los trasplantes es maravillosa, no voy a concentrarme en esta parte porque creo que es muy importante avanzar y tenemos muy poco tiempo. Es la oportunidad de vivir, pero un primer punto que para mí es importante, para sus servidores, es relevante, es no concentrarnos en el trasplante per se, en la terapéutica, porque nuestra Ley General de Salud establece dos tiempos que además nos va a hacer una sinergia importante con los comités hospitalares de bioética, y es que no existe trasplante si no existe donación. O sea, es curioso porque además cuando lo escuchamos y percibimos los mitos que la sociedad tiene en relación a la materia, es sobre la actividad, pero olvidamos los trasplantes, digo la donación, que es una parte importante. Entonces la actividad tiene 50 años, avanzado, como todas las fuentes del derecho, primero es la actividad y luego es la regulación, ustedes van a observar como de la regulación entonces se genera una infraestructura normativa desde nuestra Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por supuesto la actividad competente que es la Secretaría de Salud y ya la actividad como tal y su desarrollo. Entonces, si quiero poner en el radar, si ustedes me permiten lo mismo, no desasociar el trasplante con la donación. Y la donación, además de ser un concepto que te viene del Código Civil Federal, pues tiene una génesis humana. O sea, yo estoy quitándome parte de mi patrimonio, de un bien, bien etimológicamente que me causa felicidad para dárselo a otro. ¿Qué sentido, y yo aquí invitaría la reflexión en un primer momento, qué sentido tendría el trasplante si no tuviera como acto o hecho generador la donación? Si no tuviera como hecho generador un sentimiento altruísta de una persona que quiere trascender y además quiere hacer un bien a un semejante, a veces ni conociéndolo, que ese es otro factor importante. Ese reto también, transmitir que la donación como acto altruísta es un acto de trascendencia y a veces de entender el momento de la muerte, porque eso es importante. Nuestra materia se llama Donación y trasplantes. No existe el trasplante si no existe la donación. Y la donación es un acto altruísta, es un acto de consentimiento, es un acto de generar beneficio hacia un tercero. Entonces, aquí es un primer punto y una primera conclusión y que además está muy ligado con la bioética. La donación, con esa parte humana, sí ligada con la ciencia, con la biopéutica que es el trasplante, pero una no existe sin la otra y no puede ser impositiva, porque entonces no tendría sentido. Gracias. Bueno, pues vamos a la materia. Estudiando, nos damos cuenta que todo tiene un orden jurídico. En nuestra Ley General de Salud, en la materia de trasplantes, en bioética específicamente, pues tenemos la génesis en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y aquí voy a hacer hincapié en un punto radical, trascendente, importante, que es el derecho a la protección a la salud. Y con fines específicamente cognitivos y no con ganas de criticar a nadie. A veces la naturaleza de los abogados nos lleva a criticar y sí nos gusta, pero ahorita solo para fines académicos. Me ha encantado escuchar a muchos compañeros que dicen derecho a la salud y entonces omiten la protección a la salud. O sea, el tema aquí es el derecho a la protección a la salud, que pareciera irrelevante esa palabra, toda vez que muchos no la ubican, no la toman en cuenta, pero esa protección es un sentido de comunicación gobierno-gobernado y además de cuidado sobre la terapéutica, de cuidado sobre la información que se provee, de infraestructura en cuanto a los tratamientos que se le va a brindar a una persona. Y entonces esa protección nada más es una palabra que es la que nos va a apoyar para entender a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la protección a la salud, toda nuestra materia, porque de esa palabra protección entonces encontramos la ley reglamentaria del cuarto constitucional que es la ley general de salud. Entonces esto para sus servidores es muy importante que lo entendamos. En la interacción a los abogados nos gusta mucho escuchar la problemática ajena y luego hacer como una burla de poco entendimiento que a veces tenemos en relación a la norma, porque la norma no es coactiva. Y entonces cuando vienen por ejemplo médicos y nos hablan que ya tuvieron un problema con una persona en un hospital y esa persona los denunció porque no tuvieron una comunicación viable, es precisamente porque hay una violación de derechos humanos. Esa palabra protección trasciende desde la comunicación con el familiar, desde la comunicación con la persona a la que se le está atendiendo, desde la comunicación administrativa, porque no es protección en el sentido estricto de la palabra, no voy a abrazar a alguien. Entonces también tiene alcance administrativos. De ahí que es muy importante que ubiquemos que hay una responsabilidad del profesor de la salud con todo su universo. Hay una visión periférica que además es una visión administrativa y es una visión de orden jurídico, el derecho a la protección a la salud. Luego pues tenemos las atribuciones de todos los empleos públicos, las funciones de todos los empleos públicos en el reglamento interior de la Secretaría de Salud. Y siempre lo comento en otros espacios donde no necesariamente el público es abogado, las leyes nos dicen el qué y los reglamentos nos dicen el cómo. Aquí ustedes van a observar que si la Ley General de Salud en materia de donación de trasplantes nos ubica, nos indica, nos dice qué es el procedimiento, en el reglamento nos va a decir el cómo. Es muy interesante porque además allí es donde se ve cuál es el detalle del cumplimiento de la ley y cómo baja en la norma. Y además que en la materia de donación de trasplantes hay un vínculo específico entre la legalidad, la participación de los comités y el beneficio de la persona que recibirá la terapéutica. Nosotros pues como todos los órganos desconcentrados, todas las dependencias, inclusive las entidades, en la Administración Pública Federal pues no tienen todas las atribuciones. Entonces algunas las compartimos con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y en la praxis, que es un tema que además es polémico y en su momento lo abordaremos, cuando existan irregularidades u omisiones que pudieran ser desde el ámbito administrativo, pudieran ser del ámbito sanitario o pudieran ser tan graves que actualicen hipótesis del artículo 462 del Código de la Ley General de Salud, pues entonces son delitos y esto lo vamos a ver en un momento. Hace rato hablaba de la Constitución Política por los Estados Unidos Mexicanos, ya lo mencioné, el derecho a la protección a la salud es una garantía, antes se veía como garantías individuales, de la persona que recibirá la terapéutica, de la persona que debe de tener la certidumbre, que si no recibe la información y además no recibe los servicios que sean proporcionales a la necesidad que tiene, pues entonces ellos pueden acudir a instancias que protegerán sus más elementales derechos humanos, en este caso es el de la protección a la salud. De aquí que emanan muchas normas administrativas y que es muy importante que lo tengan presente. ¿Por qué hago hincapié? Porque del derecho a la protección a la salud emana todas las demás normas que vamos a ver y de su incumplimiento también emana, y de su insatisfacción también emana, todos los resultantes en materia coactiva que también observaremos. Y bueno, ya agotado el tema de la Constitución, observaremos que después de la Constitución, tenemos al Ejecutivo Federal, que en términos generales recaerá la organización de este derecho a la protección a la salud, y en nuestra ley está en la Secretaría de Salud, está mencionado a partir del artículo 26, y en el 39 que establece que la Secretaría de Salud tiene las facultades para planear, desarrollar, establecer, evaluar y vigilar que el derecho de protección a la salud sea efectivo. Entonces, pues solo hace falta una presunción de que no se esté haciendo efectivo para que la persona que lo esté proveyendo, es decir, el profesor de la salud, pueda incurrir en una acción o en una omisión, o inclusive en una violación específica del derecho humano. Esto es muy importante porque además actualiza el deber que tenemos nosotros, que somos servidores públicos, para cumplir el cuarto constitucional. O sea, se trata también ahora de una nueva dinámica de actualización del mandato que tenemos los servidores públicos, que ya no sea frío, que ya no nada más consideramos que lo estamos haciendo porque llegamos a nuestros objetivos administrativos y de gestión de control interna. Realmente hoy la visión es que el gobernado tenga un beneficio respecto al mandato que nosotros estamos adquiriendo y que además, dicho sea de paso, los servidores públicos utilicemos los recursos, tanto en atribuciones como económicos en beneficio de las personas. De tal manera que ya no se ve como un valor entendido que se le está atendiendo a la persona. Realmente debe de haber una dinámica donde la gente se vaya complacida por la respuesta que se le dio. Y entonces ya no estamos en la epidermis solo de un derecho, sino también de una obligación del servidor público. Un derecho me refiero al gobernado, también es una obligación del servidor público. Quitar esta dinámica, quizá de excesa formalidad, donde consideramos que porque los escuchamos ya nosotros estamos atendiendo nuestro trabajo y la realidad es que no es así. Existe con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal estas funciones que requieren la Secretaría de Salud y este arte comienda que existe y que además tiene también una estructura bioética importante porque tiene su origen en el derecho a la protección de la salud, de que la persona que acude a nosotros se sienta satisfecha del trato que recibió. Bueno, y en la propia bioética hay tres momentos para hacer la relación históricos, porque no se entendía esta dinámica entre ciencia y humanismo. Entonces, hay tres momentos que las carté en una investigación que realicé. Y es que primero aparece el paradigma de los derechos humanos en el ámbito de la posguerra mundial y el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, ambos en su relación con la medicina y la salud. Es que la medicina no es una atención en relación a un problema que yo tengo de dolor físico o por una enfermedad crónico-degenerativa. En realidad es un acto de acercamiento humano que pretende conservar la vida. De ahí es muy importante ubicar que no nada más se va a atender a través de terapias, si me permite el término con objetivos paliativos, sino en realidad se pretende que la persona conserve sus derechos humanos ante la expectativa que el derecho a la protección de la salud, que es un derecho universal, es exigible. Claro que tuvimos que pasar por circunstancias históricas terribles para entender, primero poner el tema sobre la mesa y posteriormente ubicar en nuestro gran mapa mental de orden cómo va a ser esa interacción entre la persona que recibe la terapéutica y el profesor de la salud que la brinda. El segundo punto importante es el poderío y amigüedad moral del desarrollo científico y tecnológico, sus implicaciones para la supervivencia de la especie humana y el bienestar de las personas, así como el cuidado del medio ambiente. Y es que yo invitaría aquí a otra reflexión. ¿Qué punto es moral? ¿Dónde empieza la ética? ¿Y dónde empieza el orden jurídico? ¿Dónde empieza mi percepción del deber ser? ¿Que yo estoy actuando de manera adecuada porque voy a salvar una vida? ¿Y dónde está lo éticamente posible? Y de lo éticamente posible, que Manuel Cano es un referente importante, el orden jurídico que pudiera ser, hasta en estos tres pasos, quizá indeleble. La ética a mí me brinda la certeza que el acto que yo voy a realizar está muy ligado al jurídico, pero la moral no, porque la moral es unilateral. Y si mi moral es subjetiva, entonces ella se va a contraponer con el derecho. Y si yo creo que puedo hacer todo por salvar una vida, entonces, como premisa, voy a afectar tanto la parte ética como la parte jurídica. Es decir, la moral es un primer punto de contacto sobre algo que conoceremos, pero la ética estructura el deber ser. Y esto también es muy importante porque nos da el entendimiento del derecho. El derecho como una disciplina y como un universo que todos debemos entender para una mejor convivencia. Y tener los problemas de justicia en el derecho a la protección universal y el acceso a los servicios de salud. Cuando ya se esquematiza quién es el responsable en todos los estados, en un estado, como decía Jelinek, territorio, población y gobierno, entonces vemos quién es el garante de brindar el derecho a la protección de la salud. Y ahí entonces observamos las políticas públicas adecuadas. ¿Cómo hacemos una política integral de prevención que también es muy importante en la prevención? Existe la conciencia y la conciencia y el orden jurídico y luego ya la atención, cuando no alcanzó la prevención y las políticas públicas a desarrollar los mejores servicios de salud. Es decir, es una atmósfera que no nada más se pretende ser reactiva, se supone debe de ser integral. Y aquí es un marco ético importante. Entonces, la bioética tiene estos tres puntos que además están ligados con su conceptualización a través del siglo pasado. Cuando nosotros observamos en quién recae, entonces tenemos que ver la materia. Y aquí es un primer contacto que me gusta mucho mencionar porque viene la parte del ICAR. Digo, a veces no tan fácil de entender. Tenemos en la Ley General de Salud un Sistema Nacional de Salud que está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, primero vimos de dónde emana la materia tanto bioética como de trasplantes. Luego vimos que se estructura a través del derecho a la protección de la salud. Observamos que la protección entonces recae en un deber del Estado a través del gobierno. Y a través del gobierno recae en la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud integra, tiene esa atribución de coordinar el Sistema Nacional de Salud. Y aquí es muy importante porque en la práctica como servidor público de la Secretaría de Salud, me he llevado la sorpresa como sirena de taller, también es un chisme, que hay gente en la Secretaría de Salud que piensa que la Secretaría de Salud es jefe de IMSS, y es jefe del ISTE, y además es jefe de los secretarios de salud en las entidades creativas, y que les puede ordenar. Bueno, para mí es una sorpresa, a lo mejor tengo un poco de esa idea de taller. Por eso ya cuando hablamos de un gran orden administrativo, y sí, a veces sin la falsa pretensión de balicomiar a nadie, pero sí con una gran sorpresa de mi parte, pues sí quiero dejarlo en claro esto. Bueno, he ido a lugares donde a mí me han dicho ¿por qué el secretario de salud y el jefe del Ejecutivo, el presidente, no le ordenan al gobernador para tal o cual cosa? Primero, yo tengo que entender por qué me lo están diciendo, ¿no? La sorpresa no me da la capacidad de ver mi locuencia exacta para decirles que su comentario va bien, la percepción de la realidad en cuanto al orden público no es la mejor. Y posteriormente me da a pensar que si yo tengo que contextualizar de dónde estamos partiendo, si hablamos del derecho a la protección de la salud, si hablamos de la bioética, y luego hablamos de la Secretaría de Salud. Entonces, la Secretaría de Salud coordina, como lo dice el artículo 5 del Ejecutivo de la Salud, coordina a las personas físicas, morales, a los distintos órdenes de gobierno y a sus instituciones con este punto gemónico, el derecho a la protección de la salud. No es un jefe, coordina, como lo dice primológicamente, vamos a platicar. Quizá yo tenga la atribución de generar las políticas públicas, pero sobre ello y con base en la retroalimentación vamos a trabajar. Y entonces después en todas las materias, en algunas materias, este Sistema Nacional de Salud con su constitución se replica. Y es ahí donde vamos a ver que en doleación y trasplantes se replica de manera casi exacta. Porque la misma Ley General de Salud nos establece que para entender la materia de donación y trasplantes vamos a integrar un subsistema nacional de donación. Y aquí me han dicho, oye, Alfonso, ¿y por qué no de trasplantes? Insisto, porque el punto generador de la materia es la donación, no los trasplantes. Es un acto humano. O sea, es ahí que emana el derecho a la protección de la salud. Y entonces, si ustedes observan, el Sistema Nacional de Salud tiene una réplica en el Sistema Nacional de Donación y Trasplantes que dicho sea de paso es una materia federal por Ministerio del artículo 3, fracción 26 de la Ley General de Salud. Y entonces dice, el Sistema Nacional de Donación y Trasplantes está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública tanto federal como de las entidades federativas, el Centro Nacional de Trasplantes, donde el Sistema Nacional es un director de normas de asuntos jurídicos, los centros estatales de trasplantes y el Distrito Federal, en ese entonces el Distrito Federal, y las personas físicas o morales de los sectores público, social y privado que presten servicios de salud o se dediquen a actividades relacionadas con los trasplantes o la donación de órganos, tejidos y células, así como los programas y los mecanismos de vinculación, coordinación y colaboración de acciones que se establezcan entre estas. Las políticas en materia de donación y trasplantes deberán guiarse por transparencia, la equidad y la eficiencia debiendo protegerse de los personales en términos de las instituciones aplicadas. ¿Qué nos están diciendo aquí? Es que debe de haber un eje rector, por ser una materia federal. Entonces, ¿qué sucedería si cada entidad federativa tomara sus decisiones unilaterales obviando la coordinación? No, no llegaríamos a ningún lado. Que a veces existe, hay que decirlo. O sea, se trata de entender que la autonomía no es anarquía y menos hablando de una materia federal y, por supuesto, menos hablando de derecho a la protección de la salud. Y, perdón, que insista, la autonomía de las entidades federativas de ninguna manera es anarquía administrativa. que ese es parte del punto de la coordinación y del respeto y del conocimiento de la ley orgánica de la Administración Pública Federal y, perdón, de la ética. Porque un servidor público que considera que por efectos personales puede tomar decisiones, entonces ya estamos hablando de, por supuesto, un ejercicio no ético del servicio público que afecta a una práctica científica y que afecta, por supuesto, a una práctica humana. Que eso a veces será, ¿no? Entonces, sí es muy importante porque también, si ustedes observan este subsistema, trata al Senatra como eje rector para coordinar los esfuerzos de la sociedad civil porque entonces tenemos que trabajar en franca sinergia y nunca podemos trabajar de manera paralela porque entonces realmente no vamos a llegar a los objetivos comunes. Y de aquí es que este subsistema nacional de donaciones y trasplantes nos dirá que los gobiernos de las entidades federativas deben de tener sus centros estatales. Al tener sus centros estatales, entonces ya se da esta posibilidad de coordinación con el subsistema nacional de donaciones y trasplantes. Es decir, hay una interacción entre las entidades federativas a través de sus centros estatales y el Centro Nacional de Trasplantes para coordinar la materia de donaciones y trasplantes. Ahora, bueno, ya entendiendo la naturaleza jurídica donde la Secretaría de Salud a través del Senata coordina a todo el subsistema nacional de donaciones y trasplantes y que el subsistema nacional de donaciones y trasplantes es todo, vamos a la actividad. Es que también hay que ver, y yo recibo llamadas todos los días de personas que me preguntan, por ejemplo, cómo va su trámite de autorización de licencia sanitaria. Y entonces, parafraseando a un expresidente, sin decirlo porque yo básicamente soy políticamente correcto y educado, sí pienso en mi actividad y finalmente, ¿y yo por qué? Porque entonces el Senatra lo que hace es que coordina la materia de donaciones y trasplantes, supervisa y da seguimiento a los procesos de donaciones y trasplantes, pero no expide licencias ni tenemos atribuciones de sancionar. Por eso es que nos hemos dado la tarea de generar mecanismos de comunicación en relación a esta coordinación con dependencias y entidades para llegar a nuestros objetivos jurídicos de orden administrativo y de aplicación normativa. De ahí que, por ejemplo, en el caso de la actividad, el punto sanitario que nos permite iniciar nuestros donaciones y trasplantes en los establecimientos es COFEPRIS. Y aquí quiero hacer un impas, porque también hay un paradigma terrible y piensan que el Centro Nacional de Asplantes y la Secretaría de Salud es la que va a los hospitales, toma los órganos y decide hacia dónde se van. No es así. Ahorita van a ver cómo es el procedimiento, pero yo quisiera aclarar que definitivamente no es así. Como tampoco nosotros autorizamos a los hospitales que van a procurar los órganos, es decir, los van a extraer y ver, los van a trasplantar. Son dos licencias distintas. ¿Quién provee estas licencias? Lo hace la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Si yo soy un hospital y quiero tener una licencia, entonces voy a COFEPRIS. Ya la materia y su desarrollo sí lo va a ver el Senatra, pero para proveer la licencia sí lo va a hacer COFEPRIS. Y COFEPRIS, entre otros, observará que el establecimiento tenga un comité y que ese comité tenga un comité hospitalario de bioética. Es uno de los requisitos. Además, es un requisito sine qua non. Y paralelamente tenemos este requisito que es de infraestructura física, área física con privacidad y ambiente adecuado para atender a los familiares, recursos informáticos que garanticen una comunicación electrónica con el Senatra y procedimiento que contiene un registro de actividades que incluya la extracción. Estos son, entre otros, requisitos del reglamento. Y son requisitos que COFEPRIS solicita a los hospitales públicos o privados para poder, uno, extraer órganos, procurarlos o trasplantarlos. Son dos tipos de licencia. En la actividad, ya cuando lo hacen, es cuando Senatra supervisa el asignamiento. Y este es, digamos, el ombligo de la presentación. ¿Cómo se da este procedimiento de distribución y asignación? Pues a partir de cuerpos colegiados que se llaman comités internos. Existen dos. El comité interno de coordinación para la donación y que además está integrado por el director general de su equivalente, un representante del comité hospitalario de bioética. Este nexo causal es el que ahorita vamos a observar. ¿Dónde está la importancia del comité hospitalario de bioética en la decisión del comité interno de coordinación para la donación? Un representante del área jurídica en caso de juntar, el jefe de urgencias, el jefe de terapia intensiva en caso de existir, el responsable sanitario y los demás integrantes que determine el establecimiento de salud. Entonces, cuando te den la licencia, tú puedes pedir dos tipos según te convenga, de donación o de trasplantes. Y si solicitas licencia de donación es porque vas a procurar y tendrás que demostrar que tienes un comité según el reglamento de la General de Salud, artículos 30 y 31. Y entonces, como yo comentaba, estos comités van a tener dos puntos importantes. El comité interno de coordinación hará la selección del establecimiento que cuente con programas, es decir, los órganos no se pueden ir a cualquier establecimiento, si tienen que ir a establecimientos con licencia. O el comité interno de trasplantes, que son los que van a trasplantar. Y el comité interno de trasplantes, me permití ser un poco sutil, pero ahí lo recalqué, serán los responsables de hacer la selección del disponente y receptor para trasplante. Este punto es trascendente para entender la participación del comité hospitalario de bioética en estas decisiones. Porque deben de revestir de actos jurídicos que además, como ustedes lo van a observar, quedan en actas de comité según el reglamento de la General de Salud, artículos 30 y 31. Es decir, esta decisión se reúne en el comité, queda en actas, pero además queda en actas la participación del comité hospitalario. ¿Por qué? Porque de lo contrario no tenemos la certeza que estas decisiones sean transparentes. De ahí que vienen todas estas reglas urbanas de tráfico de órganos, que además no puede existir, porque el órgano no es una refacción, yo lo he comentado en varios espacios. A mí no me pueden quitar el órgano y se lo pueden poner a otra persona, porque la matan. Mi hígado menos, seguramente es graso y no apto para nadie, pero... Por eso es que de ahí que todo debe estar perfectamente comprobado. Entonces, esto es muy importante porque podemos concatenadamente observar cómo se da todo el procedimiento. desde el derecho a la protección de la salud, ley orgánica de la Administración Pública Federal, Secretaría de Salud, el subsistema nacional de adopción y trasplantes, y que las decisiones ya recaen específicamente en los hospitales que tienen licencia. y que se reúnen los comités, no denunciativamente, y no van a tomarse un café y comer galletas. O sea, realmente lo que van a hacer son actos jurídicos. El resultante de esas reuniones van a tener las actas de política en un momento dado. Cuando los comités se reúnen, porque existe la hipótesis de una persona que falleció y que se procuraron los órganos, entonces van a elaborar las actas, como yo aquí las planteo un punto importante, donde por cada sesión van a tener la especificidad del porqué se hizo la disposición, en el caso del Comité Interno de Coordinación para la Donación, de los órganos tejidos y células, y van en las actas del comité, junto con la participación del Comité Hospitalario de Bioética, a decir y especificar los criterios y argumentos médicos legales y científicos que se tomaron en cuenta para su distribución. Nos hemos topado con algunos establecimientos en Conjuván Cicocofrepris, en visitas de verificación, que tienen machotes como actas y solo espacios en blanco de la persona experta. Y entonces omiten la parte importante de los criterios médicos, científicos y legales, que es donde observamos el punto fino de la transparencia en los procesos de donación. Y es ahí donde, bueno, estamos nosotros trabajando para que existe esta conciencia que debe de haber realmente un compromiso de los comités y que no lo consideren como un trabajo burocrático. Es un acto administrativo que además está intrínseco a que obtuvieron su licencia y las obligaciones que tienen, pues, que son aparejadas, en función a que le dieron su licencia de trasplantes o su licencia de donación. Voy a avanzar un poco. Igual en los comités internos de trasplantes está el director general, su equivalente, el psiquiatra o psicólogo. Hay una interacción bioética, por ejemplo, en el caso, voy a tratar un poco, del trasplante de vivo no relacionado. Imagínense la interacción del comité hospitalario de bioética. Si el psiquiatra o psicólogo, en el momento de entrevistar al donante, que además no tiene ningún vínculo familiar, detecta que hay algo ahí raro, pues en ese momento es que el comité hospitalario de bioética debe de intervenir, con base en el artículo 98 de la Región de Salud y el 41. Es decir, hay una relación directa en todos los integrantes del comité. ¿Qué sucedería si en esta entrevista nos damos cuenta que la persona que le va a donar dice ser amiga del receptor y amiga de muchos años, eso nos ha pasado, y entonces la persona tiene 19 años, la que va a donar y el receptor tiene 62? Ya no es un acto formal, jurídico, de apariencia, entonces aquí es donde recae el aspecto humano, que además debe de estar escrito en las actas de los comunidades. representante de la jurídica, representante de cada programa de trasplante, representante del comité hospitalario de bioética, aquí ya vemos cómo incide el comité hospitalario de bioética en los sectos jurídicos administrativos de decisión de distribución y asignación. Un representante del comité de ética en investigación, responsable sanitario, y los demás integrantes que determine el establecimiento de salud. Todos tienen un compromiso importante. Aquí en el caso del trasplante de la persona que salió beneficiada de ese órgano, que además se originó por la buena voluntad de la familia que quiso donar, o en su caso de la persona que dejó constancia ante un instrumento que establece que se deja en la salud de querer donar, aquí es donde se puede observar cómo el acto sí puede ser transparente. Y es que en el comité interno de trasplantes, vuelvo a repetir que se debe de especificar en la elaboración del acta por parte del comité, los criterios y argumentos médicos, legales y científicos que se tomaron en cuenta para su distribución y para su trasplante. Imagínense la relevancia del comité hospitalario de bioética en el momento de la decisión y de su participación para beneficiar a una persona a la cual se le va a trasplantar un órgano que además tiene origen en un acto filantrópico. Ya observamos que es un acto ético humano. Y además, por ejemplo, para ver el alcance del artículo 26, que es el punto medular de la participación de los comités hospitalarios de bioética en los comités internos de trasplantes, el artículo 26 habla que debe de haber una investigación en el caso de los trasplantes entre vivos, donde todo el comité debe de garantizar que hubiera existido una investigación y un pronunciamiento de todos los integrantes del comité. Y como podemos observar, renunciándolo rápido, el artículo 26 habla que de la resolución del comité deberá tener resumen clínico del caso, incluyendo estudios de evolución médica, clínica y psicológica del receptor. Evaluación médica, clínica y psicológica del donador. O sea, no hay nada mecánico. Finalmente, debe de haber la constancia por parte del comité que sí hay un trabajo previo para garantizar la transparencia de los procesos de evolución y trasplantes. Y tres, el resultado de la investigación realizada por el comité interno de trasplantes la que deberá considerar el resultado de las evaluaciones médicas, clínicas y psicológicas practicadas por el donador y el receptor con la finalidad de descartar posibles conductas de simulación jurídica, comercio o coacción que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos y células. Como pueden ver, y ya habiendo explicado eso, entonces podemos ya concentrarnos en los comités hospitalarios de vida ética. Las sanciones son sanitarias, son administrativas. En el caso de los hospitales públicos, por omisión de los integrantes de los comités y si se actualiza la hipótesis del artículo 462 de la Ley General de Salud, entonces van a ser sanciones de tipo penal. Y los comités hospitalarios, ya habiendo estudiado cuál es la operatividad de los comités internos de donación y trasplantes, podemos observar que estos comités son responsables entonces del análisis, la discusión y el apoyo para la toma de decisión respecto a los problemas o dilemas bioéticos. Es que cada planteamiento de donación, y en su caso de trasplantes, es un problema bioético. ¿Por qué una persona va a ser beneficiada de un órgano y la otra no? Y es ahí donde por eso es que enuncia el artículo 26 del reglamento. Debe de estar perfectamente fundado y motivado. Es un principio de derecho humano. Los comités de bioética son consecuencia de la necesidad de los profesionales de tener una visión más amplia acerca de los dilemas que se les presentan en la práctica y los comités hospitalarios de bioética son espacios de reflexión, de liberación y educación en un ambiente de libertad e intolerancia, donde se analizan de manera sistemática los conflictos de valores y principios bioéticos que surgen durante el proceso de atención médica y docencia en el área de la salud. O sea, qué participación, qué trascendencia del comité hospitalario de bioética en la interacción del comité interno de oración y trasplantes. O sea, hay un nexo. Por eso es que está enunciado en los artículos 31 y 33 de la ley general de salud y además en la manifestación de las actas en cuanto a las decisiones de los comités. No puede obviarse y además cada vez debe de participar, sobre todo porque el insumo es la donación y es la generosidad de la persona que va a donar. Los objetivos pues es asesorar al personal de salud, usuarios y a la población en general en relación con los problemas o dilemas bioéticos, surgido de la prestación de servicios de atención médica y docencia en salud desde una perspectiva laica científica, fomentar la conciencia y participación de la población del ámbito de influencia del establecimiento de salud con respecto a los obrances en las ciencias básicas y conductuales para contribuir a dar la sensibilización de la sociedad en el debate en los problemas bioéticos y servir de forma para la reflexión de problemas y casos bioéticos para deliberar en los establecimientos de salud y en los ámbitos educativos locales. Creo que, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si no hubiera participado del comité hospitalario de bioética, en un caso que ahorita lo voy a plantear muy rápida, en un hospital privado donde precisamente el comité hospitalario de bioética ubicó que el donador tenía esquizofrenia. Pero el formalismo a veces, la lectura formalista que le dan los profesionales de la salud no alcanzan a ver este tipo de cosas. Entonces dicen, bueno, se va a beneficiar, ¿cuál es el problema? Otro caso, ¿no? Una persona que no tiene capacidad de ejercicio y que él dice que quiere donar. Quizá un profesional de la salud puede decir, pues, este, va a ser beneficiado de una persona, ¿no? Yo estoy aquí para garantizar que se puede eliminar la terapéutica a la persona que me está solicitando el apoyo. Pero entonces ahí hay un dilema bioético. Por eso es muy importante la participación y obviamente hay una relación directa con la parte jurídica. Porque, créanme que a veces observamos solo la de los médicos. Y el médico, muy bien, va a ver siempre por el beneficio de la persona a la que quizá se le va a trasplantar. Pero hay que ver todo el contexto, porque es importante para entender la materialización de los beneficios en cuanto tanto a la donación como al transporte. Las funciones, pues bueno, de los comités hospitalarios de bioética, con base en lo que comenté. Actuar en interés de los participantes en la prestación de servicios hospitalarios y de las comunidades involucradas en consideración de los fundamentos y principios bioéticos desde una perspectiva científica y de conformidad con las revoluciones nacionales y de los hospitales. Emitir alternativas de solución a los dilemas bioéticos que se pongan a su consideración, con base en análisis sistemáticos propiciando la toma de decisiones razonadas. Es decir, obviamente hay que encontrar una solución siempre previendo. Desarrollar acciones que ayuden a los miembros del comité y al personal de salud del hospital a incorporar información, conocimiento y conductas para la identificación y posible resolución de dilemas bioéticos y así promulgar la educación bioética permanente de estos. Contribuir a la prevención de conflictos de intereses que puedan surgir en la atención médica a través de procedimientos orientadores, considerando el contexto social, económico y cultural y la congruencia con el momento histórico y el marco jurídico vigente. Conformar y proporcionar informes periódicos de las actividades realizadas, siempre con apego a la norma. Bueno, creo que esto es muy importante porque además, ya lo comentamos, tiene que ver con la dignidad humana, la doctrina del consentimiento informado. ¿Qué pasa si en determinado momento no se acerca a todos los actores del procedimiento de donación? ¿Qué pasaría si hipotéticamente se votara una norma donde todos fuéramos donantes? ¿Dónde queda la dignidad? En el proceso de donación, aquí es muy importante especificar que solo pueden donar las personas que se les diagnosticó muerte encefánica. De tal manera que no toda la población sabe que es muerte encefánica. Si ustedes les preguntan al día de hoy, la gran parte consideraría que su familiar no está muerto, como falleció. Y entonces es un shock. Y el problema aquí es, posterior a ello, tratar de explicarle para que en su caso, enfrente su duelo y acepte el proceso de donación. De ahí, que imagínense entonces la contradicción en cuanto a la donación, si el profesor de la salud y la dignidad humana y la doctrina del consentimiento informado, al contrario de eso, nos indicara que el profesor le diría, pues ya tomamos sus órganos. Y la dignidad humana y el 16 constitucional no molestar a menos que exista un mandato de autoridad competente. Y la donación, bueno pues este es un punto bioético importante donde hay una interacción específica en la aportación imparable de los comités hospitalarios de bioética en los comités de donación y de trasplantes. Ahora, en el procedimiento existe un ángel, yo siempre comento esto, es un ángel, es el coordinador hospitalario para la donación. Si ya vimos que los hospitalarios con licencia son los que pueden trasplantar o pueden distribuir los órganos a partir de la procuración, el que se acerca a la familia es el coordinador hospitalario para la donación. Y el coordinador hospitalario para la donación está en los hospitales que tienen licencia para procurar o que tienen licencia para procurar y trasplantar. Es el que se acerca a la familia, le pregunta en un momento trágico, justaposicionado, de dolor intenso, con una capacidad de un amor extraordinario, si estaría dispuesto a darle vida a otra persona, tomando desgraciadamente como base el fallecimiento de un ser querido. Y el coordinador es el que detona todo este procedimiento. El coordinador forma parte del comité. Tiene funciones de detectar, evaluar y seleccionar a los donantes potenciales, resguardar y mantener actualizados los archivos, participar con voz en el comité pero no con voto, solicitar el consentimiento a la familia que se refiere. ¿Poco se reconoce la labor del coordinador? Poco. Y la verdad es que sin ellos no existiría la materia. Ahora, existen a partir de la donación dos tipos de consentimiento, el tácito y el expreso. Primero, debe la donación siempre ser anónima. En toda donación, los responsables sanitarios deben de garantizar el anonimato del donador y del receptor. Entonces, ya que pasa en ello, podemos ubicarnos en el tipo de consentimiento existentoso, el expreso y el tácito. El expreso se dice previamente a la familia. Nosotros les recomendamos, no estoy cierto que todos los que están aquí presentes, después de esta plática tan convincente, van a ir al Centro Nacional de Traspartes y van a llenar su formato de consentimiento expreso. Amplio, por cierto, que van a llenar todo. Y entonces, me voy a sentir muy feliz porque habré logrado mi objetivo. Pero el expreso es porque ya lo dije, lo comuniqué, o en su caso lo escribí. El tácito es cuando yo no... Fíjense la importancia de la donación. El tácito yo no lo dije, yo no lo comenté, fallezco. Cuando se acercan a mi esposa, y mi esposa con ese ánimo altruista que siempre me ha caracterizado y de apertura de criterio y de revisibilidad, inclusive las cuestiones más únicas que pudieron existir, ella me dice, ella me dice al coordinador hospitalario, sí, aunque Alfonso nunca dijo que voy a donar, como él es una extraordinaria persona, yo voy a dar el sí a la donación. Eso no puede quitarse nunca. O sea, jamás tenemos que ponderar en la cuestión impositiva, imagínense en un momento de dolor, y debemos de priorizar en la voluntad y el consentimiento, en este caso el tácito. El familiar que está sobreviviendo es el que dice, sí, aunque él no me lo dijo, yo estoy cierto que él hubiera querido donar. Por eso es muy importante ubicar cómo es el consentimiento expreso y tácito. El expreso lo dije, lo dejé en un testimonio inscrito, el tácito nunca lo dije, pero la familia dijo, sí, seguramente él quería donar. Esto viene en relación con lo que yo comenté hace rato, es expresa, puede ser por el total de lo que se pueda procurar o una parte específica. Y se basan los criterios de confidencialidad, ausencia del ánimo de lucro, por eso la participación de los comités debe garantizar que no existe el ánimo de lucro y que se corrobore el altruismo, la gratuidad, la transparencia, la equidad y la eficiencia, que son los principios y política en materia de donación. La tácita además, el coordinador se acerca al cónyuge concubinario o concubina, descendientes, descendientes, hermano, adoptado o adoptante, y les va preguntando si están dispuestos a donar. ¿Cuáles son las restricciones al consentimiento? Pues bueno, del tácito o expreso por menores de edad. No se le puede preguntar a un menor de edad si quiere que su papá o mamá recién fallecida dorme. Entonces, como yo comenté hace rato, los incapaces o personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, o el expreso otorgado por una mujer embarazada solo será posible si las actores tuvieran en peligro de muerte. ¿Y qué no implica riesgo para ella? No se pueden tomar órganos y tejidos para trasplantes de menores de edad vivos, excepto cuando se trata de médula ósea. Y cuando fallecen, pues obviamente siempre en acuerdo de los dos padres, por un principio muy importante. No por un objetivo de procurar los órganos arrajatables, permítanme el término, se va a afectar la relación familiar. Entonces, eso es muy importante. Insisto, es un principio bioético trascendente. Les comentaba, de los trasplantes existe entre vivos, vivos relacionados, es decir, existe un parentesco y tienen que pasar por todo el procedimiento del comité para avalar que no exista simulación jurídica. Es decir, que no las estén dando algún estímulo económico. Y eso únicamente se garantiza con la participación de los comités en el procedimiento y en los comités del comité hospitalario del bioético. Y bueno, hay circunstancias científicas, médicas, legales y éticas. Voy a adelantar un poco. Y los que no tienen parentesco acuden al notario público. Pero el notario público no es una vacuna. El notario público es un componente. El más importante es que todos los participantes del comité se manifiesten a través de las causas médicas, científicas y legales que nos darán la certidumbre que el acto no es con ánimo de mujer. A veces nos decían, pues ya fue jugador del notario público. Pero no, el notario público solo va a dar una fe de hechos. El comité es el que se tiene que pronunciar y en el pronunciamiento del comité, el comité hospitalario del bioético. Si está solo el pronunciamiento del notario público, pero no el del comité hospitalario del bioético y no está el pronunciamiento del psicólogo, pues entonces sería un problema donde a mí no me garantiza y luego es un trasplante de perigo no relacionado, sería un problema que no me garantiza que no exista ánimo de mujer. Esto que les comenté, pues tenemos también el trasplante carabélico, lo tomamos en relación como pretexto cuando explicaba los actos de los comités y además de las personas felicidas con base en donaciones presitácita, se pueden tomar órganos de gente que felició. Los criterios de asignación, pues gravedad del receptor, oportunidad, beneficios esperados, compartibilidad y demás criterios esperados. Y aquí el comité hospitalario del bioética tiene que cerciorarse de estos criterios, que son actos específicos de claridad y transparencia según el artículo 21 y 33. Y perdón, todo esto es escrito. Decían cuando yo era pequeño que Papelito habla, y cuando fui abogado entendí que es verdad. Finalmente podemos demostrar que los actos son transparentes a partir de cubrir los elementos de forma. Aquí en el caso de la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo, atenderíamos la gravedad del receptor, oportunidad de trasplante, por ejemplo la cercanía, los tiempos de isquemia, los beneficios esperados, trasplantarle un órgano a un niño de 5 años, obtener a una persona de 60, de 50, a pesar de tener la compatibilidad, pues no necesariamente pudiera ser un criterio biológico. Y bueno, ubicación por los tiempos de isquemia. Y aquí me arrube la parte un poco más complicada de la disposición ilícita, la ley general de salud, si establece que cuando no se cubren estos requisitos jurídicos y bioéticos, pudiera haber una hipótesis de un ilícito. Por ejemplo, si alguien a mí me dona, pero con fundamento del artículo 26, el comité no se sanciona que realmente era mi amigo. Y no hay nada más que lo de la manifestación ante el notario público. Hay una presención total de simulación jurídica. Entonces, pues bueno, hay penas específicas. El artículo 400 de los anteriores es muy claro. Al que obtenga, al que trasplante, al que participe en todo el procedimiento, al receptor y al orador. Y para terminar, por la característica del enfermecimiento, muchas veces se da en circunstancias violentas que el Ministerio Público tiene que conocer. Hay casos médicos legales, nos provee la ley general de salud, vamos al Ministerio Público, el Ministerio Público autoriza que se pueda dar continuidad al proceso de oración, porque entonces no va a interferir la investigación, la integración de la carpeta de investigación. Entonces, pues bueno, como conclusión, es muy importante ver la interacción de los comités hospitalarios de bioética y los comités internos tanto de oración como de trasplantes. Parecido requisito de forma, pero le dan la certidumbre a toda la persona que necesita un trasplante, o que a lo mejor está haciendo un tratamiento por alguna enfermedad alcohólica o degenerativa, que el procedimiento va a ser justo y va a ser cierto. En la medida que todos participemos, que permita conciencia en los comités, que logramos un hábito administrativo, una disciplina, un ejercicio de orden jurídico, entonces también el punto fundamental de la donación de trasplantes, que es precisamente la filantropía, va a haberse beneficiado y con ello la gente que necesita un órgano. Entonces, pues bueno, ya no me queda tiempo. Ha sido un honor estar con ustedes. Mis datos se encuentran al final de la presentación y su servidor siempre va a estar a sus órdenes en la subdirección de normas de asuntos jurídicos del Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría. Muchas gracias. 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 Gracias.